Como ustedes recordarán, cuando vimos los otros días proceso de cancelación cambiaria, les expliqué que el Código Civil y Comercial ha receptado, ha regulado un proceso de cancelación diferente al que prevé la Ley Especial Cambiaria. Ese procedimiento está regulado a partir del artículo 1852 del Código Civil y Comercial y es un procedimiento que está previsto para los títulos que se emiten en forma individual y aquellos títulos que se emiten en serie. Y además, con una simplificación en cuanto a procedimientos, plazos, que lo hacen mucho menos engorroso, menos costoso, más dinámico, que el proceso de cancelación regulado en la Ley Cambiaria a partir del artículo 89 a 95. ¿Por qué me interesa retomar el tema desde acá? Porque ese artículo 1852 que regula el procedimiento de cancelación cambiaria en el Código Civil establece que será aplicable en tanto no exista un procedimiento similar previsto en las leyes especiales. Esto significa que ante la disyuntiva de si corresponde o no la aplicación del nuevo proceso de cancelación previsto en el Código Civil ante un título valor que se rige por una ley especial, donde hay un procedimiento especial, donde hay un procedimiento específico de cancelación, esto hace que se aplique prioritariamente la ley especial. Por lo tanto, ante un caso de confrontación de cuál de los dos procedimientos se aplica, prevalecería en principio el procedimiento de la ley especial. Sin embargo, sería bueno y razonable y económico que se pudiera optar por la cancelación a través del procedimiento previsto en el Código Civil, aún para los títulos que tienen una regulación por ley especial. ¿Esto para qué? Para ser más sencillo el trámite de cancelación. Recuerden ustedes que sólo en el caso de la ley cambiaria, el proceso de cancelación exige una publicación durante 15 días en un diario, tanto en un diario de mayor circulación, en un diario de mayor circulación en el lugar donde se promueve el proceso de cancelación. Lo cual en algunos casos hace que resulte antieconómico promover un proceso de estas características. Así que es razonable que aún cuando en una ley especial haya un procedimiento especial, se pudiera optar, o mejor dicho, los jueces admitieran la posibilidad de utilizar este procedimiento que regula ahora el Código Civil. Ahora, no hay muchos fallos sobre este punto que se hayan dictado o que hayan resuelto alguna controversia en cuanto a la prioridad de cuál procedimiento aplicar si se confrontan estos dos modelos de procedimiento de cancelación. Yo he encontrado este fallo, que es de la Sala C de la Cámara Nacional de lo Comercial, es un fallo del C de julio del 2017, el caso es Alesson sobre cancelación, y en este caso se trataba de la cancelación de cheques. Y a la ley de cheques, o a la cancelación de cheques, se le aplica el procedimiento de cancelación de la letra de cambio por remisión que el régimen de la ley de cheques hace a la aplicación subsidiaria de las normas de letra de cambio. Y entre esas normas se consideran incluidas las del proceso de cancelación de los artículos 89 a 95. Sin embargo, la Cámara acá, con buen criterio, consideró que para la aplicación de la cancelación de cheques es posible la utilización del procedimiento de cancelación de los artículos 1852 y siguientes del Código Subir y Comercial. ¿Por qué? Porque según la Cámara, en la ley de cheques no hay un procedimiento específico de cancelación regulado para los cheques. Esto es opinable porque dijimos que esta laguna de la ley de cheques se suple con la aplicación supletoria de las normas sobre letra de cambio y pagaré, entre ellas la de cancelación. Pero la Cámara encontró ese hueco para considerar aplicable a la cancelación de cheques el régimen de los artículos 1852 y siguientes para la cancelación del cheque. Pero a su vez, en este fallo, la Cámara se encargó de precisar que este proceso de cancelación previsto en el Código Civil se aplica a los títulos que han sido perdidos, robados o sustraídos. O sea, no deja dudas sobre la competencia material de los temas que se pueden discutir dentro de un proceso de cancelación y a su vez, a su vez, en el fallo, reivindica quién puede iniciar el proceso de cancelación. Hay una discusión en materia de cheques si la cancelación puede hacerla, o la denuncia de cancelación, o el proceso de cancelación, si lo puede promover el librador o si debe hacerlo el portador o tenedor desposeído. La Cámara acá se inquinó por el criterio restrictivo porque, como ustedes verán, considera que el librador no se encuentra legitimado para promover el proceso de cancelación. Es más, dice, el librador, en su exclusivo rol de obligado, es ajeno a ese régimen, es ajeno a ese régimen, por lo que debe sujetarse a la vía prevista por el artículo 5 de la ley 24.452. El artículo 5 de la ley 24.452 no es que prevé un régimen específico de cancelación para los cheques. El artículo 5 lo que permite es darle al, que el librador le pueda dar al banco girado, la orden de no pagar un cheque, por ejemplo, cuando se trata de un cheque sustraído, de un formulario de cheque sustraído en blanco. Ahí tiene la posibilidad de hacer lo que se llama la contraorden de pago de un cheque. Pero ese artículo 5 no es equiparable al proceso de cancelación cambiaria. Bien, así que este fallo, de alguna manera novedoso en materia de cancelación cambiaria, abre la puerta para aplicar el proceso de cancelación cambiaria previsto en el Código Civil y Comercial a la cancelación de títulos valores que están regulados por leyes especiales y que por aplicación directa o bien por aplicación subsidiaria, se los cancela a través del proceso de cancelación de la legislación cambiaria de los artículos 89 a 95 que hemos visto en la clase anterior. Ese procedimiento de la ley especial cambiaria dijimos que tenía dos fases. Una fase que era necesaria y voluntaria y la otra que era una fase eventual o contingente y contenciosa. Y que entre ambas fases había una publicación de dictos por 15 días donde se los citaba a los interesados a ejercer oposición dentro del plazo de 60 días. Bien, refresco esto para que ustedes vean el contraste que existe con lo que regula hoy el Código Civil y Comercial. Veamos el Código Civil y Comercial. Si ustedes ven el artículo 1852 van a ver que este régimen se aplica para los títulos deteriorados, sustraídos, extraviados, bien, o que se hayan inutilizado por alguna circunstancia. Y hay una diferencia entre títulos individuales y títulos emitidos en serie. Y a su vez, dentro de estos últimos, según se trate de títulos emitidos en serie que cotizan en oferta pública y títulos que no cotizan en oferta pública. La diferencia es importante porque cuando ustedes estudien este régimen van a advertir que en este proceso de cancelación intervienen la autoridad de contralor, el emisor, cuando se tratan de títulos emitidos en serie que se negocian a través del régimen de la oferta pública. El régimen de la oferta pública es un régimen donde los títulos valores cotizan, se negocian en un mercado como es una bolsa de comercio o cualquier otro tipo de mercado bursátil o extrabursátil. Es decir, se ofrecen públicamente, cotizan públicamente, pero esta cotización se hace bajo un paraguas y bajo un régimen, que es el de la ley de mercado de capitales, donde hay controles muy estrictos que los lleva adelante la autoridad de contralor que es la Comisión Nacional de Valores. En esos títulos emitidos en serie también intervienen otras entidades o organismos, como por ejemplo la Caja de Valores. La Caja de Valores es una caja, es una entidad privada, una sociedad anónima, que es la única autorizada en el país para recibir depósitos colectivos de títulos. En esa entidad se depositan los títulos valores emitidos en serie que se negocian bajo el régimen de oferta pública. Y allí solamente pueden depositar títulos las entidades que están legalmente habilitadas para hacerlo. Es decir, bancos, agentes bursátiles, agentes extrabursátiles, compañías de seguro y alguna otra entidad. Entidades que emiten, que negocian o cámaras compensadoras y a su vez estas cuentas de títulos colectivos, de depósitos colectivos, se dividen en subcuentas que corresponden a los propietarios de esos títulos. Es decir, nosotros como personas humanas, como personas físicas, no podemos ir y depositar directamente títulos valores en la caja, sino que tenemos que hacerlo a través de las entidades legalmente autorizadas. Y esas entidades son las que figuran como depositarios y, mejor dicho, perdón, como depositantes. Y cada depositante tiene una cuenta y a su vez tiene cuentas subcuentas, que se llaman cuentas comitentes, que corresponden a los propietarios. Es decir, a nosotros, que somos los titulares de esos bienes que se depositan en la caja de valores. Muy bien. La caja de valores, cuando se trata de títulos emitidos en serie que van a ser cancelados, va a tener que intervenir también. Se le comunica sobre la cancelación, el extravío, la sustracción, para que adopte los recaudos de seguridad y de prevención que corresponden en cada caso. Algo parecido ocurre también cuando se trata de títulos que emite el Banco Central de la República Argentina. Si son títulos que emite el Banco Central, va a haber que notificarle al Banco Central esta circunstancia para que el Banco Central también adopte las previsiones que exige la ley. En su caso, emita, luego de que ha ocurrido los plazos que prevé el Código Civil, otorga el certificado provisorio y eventualmente el certificado definitivo o el título definitivo en reemplazo de los títulos cancelados. Y también ocurre con los emisores. Cuando se trata de emisores de títulos en serie, que son, digamos, emisores institucionales como empresas, grandes corporaciones, también intervienen en este proceso de cancelación. Es decir, que tanto los emisores como la autoridad de contralor de los mercados donde cotizan los títulos en serie que se negocian a través del régimen de la fuerza pública, tienen un rol asignado en el proceso de cancelación cambiaria de títulos emitidos en serie. En cambio, cuando los títulos son emitidos de manera individual, el procedimiento es más sencillo. Es más sencillo. Y es más sencillo que el procedimiento de cancelación previsto en la legislación cambiaria en el artículo 89 y siguientes. ¿Por qué es más sencillo? Porque no solo la publicación es más abreviada, es solamente por un día, sino que además el plazo de oposición va a ser de 30 días en lugar de 60 días. Si ustedes tienen a mano el Código Civil y Comercial, los invito a que vean el artículo 1852. ¿Me escuchan bien? Si ustedes ven, dice el artículo 1852, las disposiciones de esta sección se aplican en caso de sustracción, pérdida o destrucción de títulos valores incorporados a documentos representativos en tanto no existan normas especiales para tipos determinados de ellos. Me detengo acá. En 1852, entonces, dice, se aplican estas normas en tanto no existan normas especiales para tipos determinados de ellos. Si nosotros vemos la letra de cambio, el pagaré, el cheque, las obligaciones negociables, en principio tienen leyes especiales y estas leyes especiales todas remiten a la aplicación subsidiaria de las normas de la letra de cambio que pagaré. Y por lo tanto, esos títulos que tienen regulación por ley especial, hoy tendrían, en principio, asignado el régimen de cancelación de los artículos 89-95 de la legislación cambiaria. Así que, en principio, el propio 1852 excluye a esos títulos de este régimen de cancelación. Pero, dijimos, hemos visto un fallo recién que abrió la posibilidad de aplicar el proceso de cancelación regulado en el civil a los títulos que tienen regulación especial. Veremos si se mantiene este criterio y si se mantuviese, yo creo que es razonable y que sería conveniente y positivo. Porque, como les dije antes, es mucho más económico y mucho más rápido y ofrece las mismas garantías de seguridad jurídica que el proceso de cancelación de la legislación cambiaria. Continúa el artículo 1852 diciendo, el procedimiento se lleva a cabo en jurisdicción del domicilio del creador en los títulos valores en serie o en el lugar de pago en los títulos valores individuales. ¿Qué significa esto? Cuando se trata de títulos valores en serie, como en principio los títulos valores en serie son títulos que están destinados a ser negociados en el régimen de la oferta pública, acá el legislador ha querido que la competencia sea ante el domicilio del emisor. ¿Para qué? Para despejar incertidumbres e inseguridad jurídica sobre cuestiones como puede ser la competencia. Que no es una cuestión menor a la hora de tener que ejercer los derechos que surgen de un título valor, ya sea para cobrar, hacer valer el crédito o bien para cancelar. Por lo tanto, acá el legislador ha querido darle certeza a los tenedores de los títulos, inclusive al mercado, inclusive a todos los agentes que interviven en este proceso, y ha dicho claramente la competencia es la del lugar del domicilio del emisor. Es decir, del emisor o del creador del título, ¿verdad? El emisor y el creador es lo mismo. Y de esta manera no tiene opción el denunciante o quien promueve el proceso de cancelación de ir al domicilio, a su propio domicilio o el del lugar de pago. Con respecto a los títulos individuales, la competencia es diferente. Acá la competencia está, es la del lugar de pago del título. Que, como ustedes recordarán, el lugar de pago no necesariamente coincide con el lugar del domicilio del emisorador. Si se trata de una letra de cambio, puede suceder que el domicilio de pago sea, lo más probable, el domicilio del girado. O si se trata de una letra domiciliada, puede ser el domicilio de un tercero, de un tercero indicado o tercero espontáneo, que se lo indica como quien va a pagar o en un domicilio distinto y que paga el girado. Pero en definitiva puede ser un domicilio distinto al del propio girado. ¿Recuerdan ustedes la diferencia entre la letra de cambio domiciliada perfecta e imperfecta? Bien, en cuanto a los gastos del proceso de cancelación, el artículo 1852 lo pone a cargo del solicitante. Lo mismo ocurre con el proceso de cancelación de la ley cambiaria, artículo 89-95. Ese proceso de cancelación, en principio los gastos son a cargo de quien promueve el proceso de cancelación. Pero cuando hay oposición, cuando hay oposición y esta oposición que genera una etapa contenciosa dentro del proceso termina con una resolución que rechaza o admite la oposición, ahí las costas son a cargo del perdidoso, es decir, de quien pierde en esa contienda. Se aplica en esa etapa, en ese aspecto, el principio objetivo de la derrota que regula el régimen de costas dentro del código de procedimiento. Ustedes habrán visto ya en Derecho Procesal, artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial de nuestra provincia, la mayoría de los códigos dicen cosas parecidas, que quien pierde tiene que pagar las costas, excepto ciertas circunstancias que pueden llevar a que el juez sea parte de ese principio, no es un principio absoluto, pero es el que regula el régimen de costas. Por lo tanto, en el proceso de cancelación, tanto de la legislación cambiaria como en el código civil, los gastos y costas del procedimiento son a cargo del solicitante, salvo cuando hay oposición, porque en este caso si hay oposición, las costas y los gastos los tiene que pagar quien pierde la contienda. Bien. El segundo párrafo, el segundo apartado del segundo párrafo de la norma de 1852 dice que la cancelación del título valor no perjudica los derechos de quien no formula oposición respecto de quien obtiene cancelación. Esto es igual en el proceso de cancelación cambiaria que hemos visto en la clase anterior. ¿Por qué es igual? Porque recuerdan ustedes que en el proceso de cancelación cambiaria se debía constituir una fianza que era a favor de quién, a favor del tenedor, del portador del título que era objeto de cancelación. Es decir, se protege aquel que está en posesión del título. Cosa que si ese portador del título no formula oposición, porque no se enteró, porque no supo de la existencia de posesión de cancelación, podrá concurrir y accionar contra el cancelante y poder ejercer sus derechos sobre esa garantía que tuvo que otorgar el cancelante para obtener la cancelación. Por eso el proceso de cancelación tiene por finalidad hacer perder los efectos cambiarios del título, nulificar los efectos cambiarios del título, dejarlos sin efectos, pero no perjudica los derechos de los terceros portadores del título que no han ejercido oposición. El último párrafo dice, en los supuestos en que la sentencia que ordena la cancelación queda firme, el juez puede exigir que el solicitante preste caución en reguardo de los derechos del adquirente del título o valor cancelado por un plazo no superior a dos años. Este último párrafo es interesante porque fíjense qué diferencia hay con el proceso de cancelación cambiario de la ley especial. Porque, por un lado, la fianza que se exige en la ley cambiaria es acá reemplazada por caución. Por lo tanto, al tratarse de caución, puede ser cualquier tipo de garantía. No necesariamente una garantía personal como la fianza. Podría ser una garantía real. O cualquier otro tipo de garantía personal, pero no necesariamente una fianza. Así que, la caución es la garantía que debe otorgar el cancelante. Pero esta exigencia de caución no es absoluta, ni es determinante. ¿Por qué? Porque la propia norma establece que es el juez quien podrá exigir. No dice que el juez debe exigir la caución. Tampoco dice que necesariamente debe constituirse la caución. Sino que el juez podrá exigir una caución. Una caución que será por el importe y con el alcance y la modalidad que el juez estime pertinente según la mayor o verosimilitud del derecho del denunciante, según el importe, según la probabilidad o no de que pueda concurrir un tercero, ejercer sus derechos, etcétera, etcétera. Y en cuanto a la extensión temporal de esa caución, se establece que será por el plazo de no superior a dos años. Por lo tanto, el juez podría también decir que esa caución será por un plazo inferior, por ejemplo, seis meses. Supongamos que el juez diga, bueno, pero estamos a punto. Este proceso de cancelación se inició a poco, quedando muy poco para que prescriban las acciones cambiarias. Faltan dos meses o seis meses para que prescriban las acciones cambiarias. ¿Qué sentido tiene constituir una garantía entonces que se extienda a dos años? ¿Qué puede hacer el juez? Dice, bueno, está siendo inminente la cancelación de las acciones cambiarias en un plazo de seis meses. Entonces, no tiene sentido exigir una garantía por un tiempo que supere a este plazo que falta. Por lo tanto, el juez puede también acotar el plazo de la caución. Recuerden ustedes que en materia, en la ley especial, se considera que la fianza que otorga el denunciante es por un plazo de hasta tres años, que es el de prescripción de la acción cambiaria, directa. Sustitución por deterioro. El artículo 1853 establece un procedimiento de sustitución del título valor que bien podría ser voluntario y si no hay posibilidades de algún acuerdo con el emisor y los demás obligados, ahí el denunciante portador de poseído o quien está interesado en promover la solicitar la sustitución podrá recurrir a la sustitución a través del procedimiento de cancelación judicial. En 1853 dice el portador de un título valor deteriorado, pero identificable pero identificable con certeza tiene derecho a obtener del emisor un duplicado si restituye el original y reembolsa los gastos. Los firmantes del título valor original están obligados a reproducir su firma en el duplicado. Es decir, el portador de un título valor deteriorado pero que resulta identificable es decir, se pueden apreciar el importe, las condiciones de pago, quiénes son los firmantes, etcétera, pero que está inutilizado por determinadas circunstancias o está muy, o que ha tenido un un azaroso mal manejo en su negociación y por lo tanto el título se presenta deteriorado, puede gestionar el reemplazo de ese título, una sustitución de ese título recurriendo al emisor y pidiéndole al emisor que lo reemplace. Pero el emisor para poder reemplazarlo tiene que a su vez contar con la conformidad de los restantes obligados que han estampado su firma en el título. Y esta sustitución podrá llevarse adelante de manera voluntaria y extrajudicial si todos los que firmaron el título original están dispuestos a firmar el nuevo título. ¿Bien? Si todos están de acuerdo entonces la sustitución se hará de manera extrajudicial. Y los gastos de sustitución todos los gastos que tengan que ver con impresión de nuevos títulos con puede haber gastos de escribanos porque tal vez hay que levantar o certificar ciertas circunstancias con intervención notarial todos esos gastos los va a tener que apuntar quien solicita el reemplazo o la sustitución del título deteriorado por un nuevo título. ¿Qué pasa si el emisor se niega? O si algunos de los obligados que firmaron el título deteriorado se niegan a reproducir su firma en el nuevo título. Bueno, si esto ocurre el portador del título no va a tener otra oportunidad otra alternativa que hacer la correspondiente denuncia en el ámbito judicial y motorizar el proceso de cancelación en el ámbito judicial bajo la norma que prevé el Código Civil en los artículos 1852 y siguientes. De allí que en 1854 del Código Civil establece que con respecto a las obligaciones de terceros que si los títulos valora instrumentado en obligaciones de otras personas además de la del emisor deben reproducirla en los nuevos títulos. Igualmente debe efectuarse una atestación notarial de correlación. Cuando los terceros se oponen a reproducir instrumentalmente sus obligaciones debe resolver el juez por el procedimiento contradictorio más breve que prevé a la ley local sin perjuicio al autoramiento de los títulos valores provisorios definitivos cuando corresponde. Es decir acá se abre la posibilidad para hacer una sustitución en 1854 abre la posibilidad de lograr la sustitución de un título valor deteriorado aun cuando se lo haga con intervención judicial por un procedimiento que puede ser hasta más breve que este de cancelación que regula el Código Civil y Comercial en los artículos 1852 se siguen ¿Por qué? Porque acá dice que si alguno de los obligados cambiarios algunos obligados que han firmado el título se niegan a reproducir su firma en el nuevo título que será en sustitución el denunciante podrá hacer saber esto al juez competente para que el juez a través del procedimiento que concibe más adecuado y más breve pueda encauzar este reclamo para lograr que ese tercero firme el nuevo título ¿Bien? O en su caso se traducirá esto en daños y perjuicios o se traducirá en algún tipo de sanción económica ¿Bien? pero en 1854 entonces y en 1853 son dos normas que se complementan y que abren la posibilidad para la sustitución de los títulos deteriorados a través de un procedimiento extrajudicial y eventualmente hacerlo a través de un procedimiento judicial que sea el más abreviado el más rápido el que considere el juez más conveniente aún apartándose de este régimen general de cancelación por supuesto que si las circunstancias son diferentes no le va a quedar otra alternativa al portador que solicitar la cancelación de su título su reemplazo por uno nuevo aún cuando se trata de un título deteriorado a través del procedimiento de cancelación que estamos viendo que es con la demanda con todos los requisitos la publicación de delictos el transcurso del plazo para oposición etcétera etcétera ¿bien? ¿alguna duda sobre esto? por ahora no profe qué barro me impresiona que nadie tenga dudas que no 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 no